¡Ándale! ¡Cantina y restaurante mexicano! ¡El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas! ¡Ándale! En la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto, 626-9392. Nosotros aquí en Puerto Rico Gana estamos comprometidos con las personas que se están reinventando, con los que se quedaron sin trabajo, con los que se quedaron sin empleo, sin negocio y de alguna manera se están reinventando y echando para adelante a sus familias y estamos trayéndolo aquí para que ustedes puedan ver las personas que están echando para adelante y poderlos ayudar de alguna manera. Ellos son sabor para la calle, son de Vega Baja. Sabor para la calle nace en medio de la pandemia, padre de dos adolescentes, el chef durante 16 años y ella trabajaba en un salón de belleza Él, al quedarse sin empleo en medio de una crisis, lo impulsó a crear este concepto donde se involucra toda la familia con un solo fin. Salir adelante, llevando a tu casa, sabor para la calle. Lo pueden conseguir, mira, espectaculares. Ave María, mira. Sabor para la calle, puede estar en mi boca ahora mismo. Sabor para la boca. Esos son chicharrones. Sabor para la calle, mira. Tienen el número de teléfono, lo pueden llamar. Mire, para más información, está espectacular los platos. 208-534-8. Ey, productor. Ay, 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 ay. Productor, pero está bien. Eso es camarones, pulpo. Sabor. Productor, usted pica, usted pica mucho. ¿Pica más? ¿Y cómo pica? Usted pica. Oye. Usted pica. Vamos a una pausa. Le voy a terminar el chiste cuando nos vayamos a la pausa. Vamos a una pausa, esto es Puerto Rico. Acá. Qué bueno.